Saludos banda, estamos en Red Faction Guerrilla remasterizado, vamos a iniciar una nueva partida Vámonos acá a la dificultad alta y pues bueno, es que... Bueno, vamos a... The EDF, Bridging Earth and Mars, for your safety, follow all instructions issued by... Alec Mason Ingeniero Minero Demoliciones Clase C Acuda al sector Parker ¿Divertido? Sí, mucho ¿Y mamá? Te echo de menos Siento no haber ido al funeral de papá Ha sido difícil Nadie espera que cruces medio sistema para volver ¿Qué ha sido eso? El EDF La carretera y todo lo demás es suyo No te creas nada Lo de liberar Marte se acabó ¿Red Faction? No ha muerto ya bastante gente Estamos bajo la ley marcial Cárceles Torturas Asesinatos La gente necesita algo en lo que creer Bueno, ya está Aquí tengo tus cosas Así es Así es como funciona Pasarán un par de semanas antes de que... Espera aquí Ya la había visto antes La duda Como te decía Cuanto antes empecemos a trabajar Antes cobraremos Vamos Pues bueno Aquí algo que cabe destacarse Es de que Yo anteriormente este título No lo había pasado con el audio en español Es la primera vez que veo Qué es lo que dicen Porque era en inglés Y pues yo cuando lo vi Realmente fue en el Playstation 3 Y ya tiene bastante tiempo Pues si Este es el lugar del que te hablé Antes de que los Marauders matasen a los científicos Fue un puesto de investigación ¿Marauders? No quieras estar ahí fuera de noche Pero es un buen sitio para encontrar chatarra He venido a minar No a por chatarra En Marte la chatarra es oro, hermano ¿Tienes tu martillo y las cargas? Bien, veamos qué puedes hacer ¡Mierda! ¡Pone el cielo! Avión de ataque BF No creí que hoy estaría de aquí No lo perderé de vista Tú coge el material Este título a mí me gustó O sea, me hizo interesante en un principio Porque era de los primeros donde podías destruir cosas Y acá por ejemplo Esto viene siendo la moneda Que son con relación granaje Ah, sí, pero eso era lo que les quería decir O sea, ahí eran los primeros juegos donde podían cuatro de los líderes Y también pues tenía un menú extenso para ese entonces Oye, usa tus cargas remotas y derriba esa gran estructura de ahí Ahora puedes colocar dos cargas antes de detonarlas Recuerda, puedes cambiar de arma y seguir usando el detonador Si te quedas sin cargas, vuelve aquí Si te quedas sin cargas Dale, caprisa Dan ¿Qué demonios pasa? ¿Quién es la chica? Ya sabes qué pasa Alec A la red de acción le vendría bien alguien ¿Para hacer qué? ¿Qué estáis haciendo aquí? Lo que haga falta Dan, no soy un terrorista En la tierra ya me metiste en muchos problemas Solo quiero un trabajo honrado Por eso estamos luchando Si no nos oponemos, solo estarán todo ¡Basta! Ya verás que tengo razón en esto Joder, tío, que eso está bien tensa, eh El multijugador también está interesante Porque también se puede decir Que es el entorno A mí me gusta mucho el multijugador Fíjense que lo he probado en la noche Y no encuentro gente A lo mejor en la tarde que tenga un poco más Esto así puede encontrar algunos partidos Sería interesante aclarar este título Aunque, pues, no me lo fijo como meta Porque sí recuerdo que Pues sí, hay que invertir un tiempo Y ahorita lo que quiero Pues es enfocarme más en la campaña Y sobre todo, pues, a probar más juegos Ahorita que tenemos el Playstation Deluxe ¡Escondámonos! ¿De qué? Daniel Mason Está arrestado Ríndase o abriremos fuego ¡Ale, corre! ¡Corre! Ya se murió ¡Ale, corre! La Fuerza de Defensa de la Tierra ha cambiado el aspecto de Marte. La ha terraformado para que podamos respirar. Ha construido bases, puestos de control y torres de vigilancia. Nuestros protectores se convirtieron en una fuerza ocupadora. Y ahora han matado a mi hermano. Dan dijo que se habían hecho con todo. Es cierto, me lo han quitado todo. Suelta el arma, ahora. ¿Os da miedo un martillo? Suéltala, tipo listo. ¡Eh! No tienes ningún derecho a... ¿Tu hermano es Daniel Mason? Sí, lo era. Está muerto. Este trailer y su contenido han sido confiscados por el Air Defense Force. Estás arrestado. ¿Con qué motivo? No te hagas el tonto minero. Eres de la Red Fashion. Mirad, yo acabo de llegar. Pues parece que trabajas rápido. Hemos encontrado detonadores entre tus posesiones. Soy un ingeniero de minas. Tengo permiso para usar esas cosas. Pues acaba de caducar. Disparadle. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡La ratada a esos cabrones! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡No! Te perseguirán desde aquí hasta los casquetes polares. Dijo que pertenezco a la Red Fashion. ¿Te guste o no, Mason? Es cierto. La verdad no me animé. Mason, me llamo Samania. Trabajé con tu hermano. ¡Qué suerte! Sé que todo esto es duro, pero tienes que confiar en nosotros. ¿Por? Porque la verdad es que no tienes otra opción. El comandante me pidió que te diera esto. Es un manual de campo que te ayudará a sobrevivir ahí fuera. El manual de la guerrilla contiene videos de información y información útil para nuevos miembros de la Red Faction. Pues esto es que lo tengo muy en serio. Empezaremos por lo más básico. En Marte hay seis sectores poblados. Parker, Dash, Badlands, Oasis, la zona de fuego libre y Eros. Todos controlados por el Air Defense Force. Nuestro objetivo es liberar los seis sectores expulsando al EDF en el planeta. Solo hay un problema. El EDF es una organización militar profesional. Tienen el dinero, la formación y las armas necesarias para acabar con nosotros. Los asaltos directos son un suicidio. Tenemos que dañar sus puntos débiles, atacarles cuando menos se lo esperan, destruir objetivos de gran valor. Y después huir. Si en algún momento necesitas esconderte del EDF, reaprovisionarte de munición o seleccionar un conjunto de armas diferente, hay pisos francos repartidos por todo el mundo. Los pisos francos disponibles aparecen marcados en tu mano. Buenas noches. Pues como verán también es de los primeros títulos RPG que pues empiezan a dividir por secciones, como ya anteriormente vimos ahí los seis. Nosotros no tenemos acceso a las mismas líneas de suministro que el EDF. Podemos robarles las armas, pero no es suficiente. Sam es una ingeniera que trabaja para la red Faxia. Se las arregla muy bien improvisando armas a partir de explosivos para minas y herramientas industriales, pero necesita materias primas. Y ahí es donde entra la chatarra. Después de destruir cosas, a menudo verás chatarra en el suelo. Recógela y llévasela a Sam. Cuanta más chatarra le des a Sam, mejores equipos hará ella. Los edificios abandonados son grandes fuentes de chatarra, al igual que esas estructuras de alta tecnología del EDF. Acaba con ellos y lleva la chatarra a Sam. Pues como verán aquí prácticamente te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, los diferentes objetivos, los recursos y las armas. Entonces pues ahora que ya tenemos bien comprendido esto, vamos a darle. ¿Y cuánto tengo? ¿Cuánto tengo de chatarra? Ah, piezas 13. Ja, no me jodas. Recolector de chatarra. Recoge de chatarra mientras vas en un vehículo. Podría ser interesante. Pero como verán, no estoy mucho atarrado. O sea, esto nos destruye mucho, esto es. Los agentes del EDF solicitan que los maravos están implicados, aunque no se compran nuevas concluyentes. Esta es nuestra antigua base de operaciones. Hay que despejarla antes de que el EDF la descubra. Ahora hay que cubrir nuestras huellas. Si estás familiarizado con las demoliciones, a lo mejor puedes ayudarnos. Debemos destruir este edificio. Vuela todo lo que el EDF pueda relacionar con nosotros. Porras, ocuparte de ello. Qué oportuno, no lo creo. Esto va a ser sencillo. Ya estamos transmitiendo las coordenadas de la base. Entiendo. Voy de camino. Davies. Hugo Davies. ¿Cómo te metiste en esto? Los conglomerados de mineros encontraron mineral bajo nuestra colonia e intentaron echarnos de nuestras tierras. Cuando pusimos resistencia, apareció el EDF. Fue una pasada. Lo siento. Encontré refugiados de otras colonias y fuimos creciendo. Tu hermano subió un poco después. Dan siempre tuvo ese problema. No se perdía una lucha. Si hubiera habido más como él, habríamos tenido una oportunidad negra. Es posible. Es posible. Que hay que respetar a la roca. Bueno, ya sé cómo correr. Vale, estoy en la base. Bien, haz lo que haga falta para acabar. Dice, cajas de munición de la guerrilla navega con las armas disponibles para asignar en un hueco. ¿Qué es esto? Rifle de asalto que ya lo tengo. Ya son las armas que tengo. Ok. Hemos dejado unos tanques de combustible. Puedes dispararles o poner descargas para volarlos. Mierda. Nason, una unidad del EDF va hacia ti. Dice, pide y acaba el trabajo. Nason, no tienes gusto encima. ¿Dijiste que sería fácil. Vuelve al piso pranto. Cueve el peMakeizz. no Este se avanza rápido Por cierto, estoy bien Tu hermano había estado orgulloso Tu definición de fácil es la misma que la mía Lo completamos No vale, bonificación, total de piezas, 70 Sé que estás enfadado, pero no tengo el lujo de poder dudar o ir a lo seguro Tu hermano lo entendió Mason, ya has visto de lo que son capaces Tenemos que defendernos y necesitamos tu ayuda En tu anual de guerrillero hay nueva información, te será útil La presencia del EDF varía en cada sector Consulta tu mapa y verás el grado de control de los sectores Si completas las acciones de la guerrilla, por ejemplo los asaltos, acabarás con dicho control También si destruyes las propiedades del EDF que aparecen en rojo en el mapa Identificados objetivos clave para las operaciones del EDF Cuando destruyen los marcados como de importancia media, el control disminuye enormemente Unos cuantos están marcados como de gran importancia Para atacar esto se necesita un plan Si lo haces provocarás un gran revuelo, pero la recompensa es aún mayor Además en cada sector hay misiones necesarias para la libertad Utilita el control a cacer, completa todas las misiones y el EDF se retirará Si queremos acabar con el EDF, necesitamos la ayuda de la gente Para ello debemos aumentar la moral en todos los sectores La moral aumenta al completar acciones de la guerrilla Acabas con la propaganda del EDF y haces unas cuantas cosas que descubrirás sobre la marcha No obstante, cuando matas a un colono, la moral del sector se reduce Así que ten cuidado A medida que la moral aumenta en un sector, las cazas de munición se almacenan mejor Y los colonos comenzarán a luchar junto a ti Además, si la moral de un sector es alta La cantidad de chatarra para completar misiones que conseguirás también aumentará Una mayor moral significa más munición, más ayuda y más chatarra Tres elementos fundamentales para lograr el éxito Bueno, pues ya lo escucharon Y aquí, por ejemplo, hay lugares... Hay... pues sí, cosas que destruir Que en sí es lo que tenemos que hacer Depósitos de mineral extraídos Explotación de minas trabaja en la tierra Los depósitos de mineral se pueden destruir para producir grandes cantidades de chatarra Todos los detalles Luchas boca ¿Pues no se necesita? ¿Puedo lograr que todas las cosas que no se encuentran en la tierra? ¿Puedo lograr que toda la tierra de todas las cosas? Y que está en la tierra Tendr Joa Y que está en la tierra al destruir prepedas del EDF su control disminuye y libera el sector al destruir prepedas del ¿Hay alguien cerca del puesto de Red Rock? Hemos divisado una patrolla del EDF armada hasta los dientes y vamos a por ella. ¿Hay alguien cerca del mapa? ahora que Ahí está, le vamos a ayudar a los otros tíos. Oh, ya casi se me acaba la munición. A ver, vamos a subirnos a esto. Lo más importante... Ah, ya se quitó. Ahí voy a encontrar la siguiente opción. Se quitó ahí lo de las acciones que te hicieras. Buenas noches. Hasta pues. Por fin hemos captado la atención del EDF. Están a punto de organizar un asalto a un complejo residencial cercano. No, 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 no. Vamos a ver. Sam sabe cuidarse, pero no debería haber ido sola. Después de lo que pasó en la antigua base, no me la quiero jugar. Encuéntrala lo antes posible. Vale. Sam, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? Tu comandante cree que vas a entrar en una trampa. Desde lo que le pasó, tu hermano está paranoico. Espera, creo que he oído algo. Oh, diablo, eso es un truco. ¿Cómo crees? Aquí son muy importantes los colonos, ¿eh? Porque literalmente no se puede matar. Esas vexas. Gracias, te debo una. Chicos, tenéis montada toda una operación. El avión te mandará refuerzos. ¿Quieres contar chistes o prepararte para cuando llueve? ¿Y qué tal las dos? Pues nos vemos. ¡Vamos. 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 ¡Gracias! Acaba ya, los drones se están a punto de evitar. Tendrás más posibilidades contra el EDF cerca de los edificios, no en campo abierto. Intenta colocar cargas junto a la pasarela y espera a que el EDF la acude. Tendrás que detonarlas en el momento justo. ¡Gracias por ver el video! ¡Increíble! ¡Limes por el ELEDF, Mason, bonte en posición! Deja que no me gustara como de los brazos. Deja que no me gustara como de los brazos. Deja que no me gustara como de los brazos. Deja que no me gustara como de los brazos. Deja que no me gustara como de los brazos. Deja que no me gustara como de los brazos. Deja que no me gustara como de los brazos. Deja que no me gustara como de los brazos. y 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 vale, mejor si me voy a ir caminando, corriendo por acá y 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